www.villamariavivo.com Hola a todos, voy a contarles un poco de cómo se están viviendo las elecciones en Estados Unidos. Fue una jornada histórica para Estados Unidos, ya que mucha gente asistió a votar. A diferencia de Argentina, el voto no es obligatorio. En ese sentido, es importante resaltar que no existe veda electoral. Es decir, que hubo propaganda política hasta último momento. En el único lugar en donde no se podía realizar propaganda, era a 30 metros del lugar en donde se realiza la votación. Con respecto al acto eleccionario en sí, es decir, al momento de la votación, a diferencia de Argentina, se completa una planilla con todos los candidatos. Y uno elige, marca una cruz. A raíz de ahí, se lleva a una máquina, esa máquina recepta la planilla, y automáticamente se cuentan los votos. Es decir, que el recuento de votos es automático, a diferencia de Argentina, para tener una idea de cómo se vive también el acto eleccionario en nuestra ciudad, en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.